There's a Temple Update. Esto es Update Ahora. Hola, soy Cameron Scrivens con lo último. Abogados latinos de todas partes del país viajaron a Filadelfia la semana pasada para la 43 Convención Anual de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos. La convención atrae a abogados, jueces y estudiantes de derecho. Este año, más de 200 abogados asistieron al evento. La tormenta flora se fortaleció rápidamente en un hurricán potencial catastrófico de Categoría 4. Carolina del Norte y del Sur se están preparando para lo peor porque el hurricán se dirige en su dirección. Los primeros efectos ya se están viendo con la subida del mar. Cuatro jugadores más del equipo de fútbol de Temple unirán a Tyler Maticovich en la temporada de NFL este año. Keith Kirkwood fue formado por los New Orleans Saints. En el clima, el martes habrá tormentos con un alto de 84 y un bajo de 71. El miércoles hay posibilidad de lluvia con un alto de 85 y un bajo de 70. El jueves esperamos lluvia con un alto de 81. Esto es todo por hoy para más busquenos en las verdades socias. Soy Cameron Scrivens y hasta la próxima.